El fin más barato del año llegó con todo a Llantera Alfer. Compra dos o cuatro llantas de la marca BF Goodrich y recibe hasta $2,500 pesos de descuento. Sí, escuchaste bien, hasta $2,500 pesos de descuento. Además, hasta 12 meses sin intereses con tarjetas bancarias. Recuerda, este 16, 17 y 18, el buen fin está en Llantera Alfer.